Esto no es un cartel, es un medio de comunicación. La expresión de un artista capaz de convertir un objeto cotidiano en una máscara que abre la programación del Centro Dramático Nacional. Papel que muestra un rostro y un sillén que asemeja a un animal. Objetos que comunican, carteles que hablan. El cartel se cierra cuando el lector o cuando el espectador traduce las imágenes o lleva el mensaje a su terreno. Bobinas de hilo que se humanizan y maderas que se convierten en animales. Así hasta 170 carteles y un centenar de objetos, aquellos de los que nacieron y que resumen en gran parte los 30 años de trayectoria artística de Isidro Ferrer. Hemos intentado que se acercara al máximo posible a lo que es una calle. El cartel no es un objeto de arte, no lo consideramos objeto de arte, es un objeto de comunicación, no están agrupados ni por clientes, ni por gamas, ni por el desorden también propio de la calle. Y que cada cartel se ganara su espacio frente a los que tiene a izquierda, a derecha o enfrente. Una exposición que permanecerá abierta hasta el 12 de enero y que busca crear sensaciones y respuestas diferentes en el visitante.